Ahí. Aunque lleve muchas hojas, voy a tardar muy poco, ya estamos muy cansados todos. Bueno, y la verdad es que yo creo que ya se ha dicho aquí de todo, de todo lo que hay. Buenos días y gracias por estar aquí en torno a un libro, que eso ya es importante, estar aquí en torno a un libro. 23 de abril, día de las letras o del libro. Una buena ocasión para presentar letazos de San Clemente de la Mancha. Y les aseguro que es una satisfacción para quien amamos la lectura y la cultura. Porque la cultura no es cuestión, y Belén, ahí tengo que darte la razón, no es cuestión de universidades, ni de estudios, o de nivel económico, sino simplemente de sensibilidad. Y en este libro hay mucha humanidad y sabiduría. Un libro que habla de la gente llana de San Clemente, de la que realmente sostienen los pueblos. Y aquí hay mucha gente que lo está sosteniendo y que lo ha sostenido. Dicen del campo que son universidades vivas, y que se están perdiendo muchos conceptos rurales, muchas vivencias. Que no digo yo que tengamos que asumirlas, afortunadamente todo ha evolucionado. Pero es importante saber de dónde venimos. Porque para saber de dónde venimos, tenemos que saber también a dónde vamos. Porque hoy somos lo que somos gracias a los que nos precedieron. Y tener conocimiento del pasado, tanto en el contexto rural, que es donde nosotros estamos viviendo, tener memoria, y por supuesto, con nuestro rico patrimonio. El libro que estamos presentando nos habla de una sociedad que ha contribuido a que San Clemente hoy esté vivo. Nos habla de la Villa del Quijote, en todas sus vertientes. De Ruz, en vísperas, ya sabéis, de nuestro día grande. Y además, después de dos años sin fiestas, que se nota muchísimo que tenemos ganas de volver otra vez a nuestras fiestas. Fiestas, como ya hemos visto aquí, vistas por un forastero. De la etimología o significado de ese nombre, de Ruz, Ruz Ruris. Que ahí lo van a ver, y bueno, Paz antes también nos ha comentado algo. De una tienda, Claudio, de una tienda que fue toda una institución. ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! De manos amigas, que tanto contribuyeron a la educación. También de edificios señoriales, que hoy albergan negocios. De cooperativas tan importantes y dinamizadoras económicas. De personajes tan importantes y poco valorados, como Mónico Sánchez o Luis Checa, Carlos. Que te agradecemos que estés aquí teniendo en cuenta que eres periodista deportivo y hoy se juega una final, ¿no? Sí. Pues el último de Filipinas, que volvió a su pueblo con tres medallas de combate y sin ningún reconocimiento en su pueblo. Y en este libro, la verdad es que queríamos recuperar su memoria. Nuestro lenguaje sanclementino, que es muy particular. Reconocimientos culturales que han tenido nuestro pueblo, la Virgen del Remedio y su colegio. La flora y la fauna, que bien nos decía antes Pedro. Nuestro rico entorno natural, que nos olvidamos. Vivimos todos los días en él y nos olvidamos lo importante que es. La guerra de la independencia, esos motes piñoneros, todos ellos hay que decir que están escritos con muchísimo cariño. Mujeres, que también hemos hablado de ellas, importantes y a la par de los hombres, como han trabajado. Y a veces no reconocidas, pero que han trabajado mucho. Nuestra querida agrupación, y querida de verdad, germen musical de nuestra localidad. La tradición taurina de San Clemente y esas tardes, y esta tarde, que vamos a ver si el tiempo no lo impide, bueno, pues puede ser una buena muestra de ello, en esa centenaria plaza de toros. Y hay que seguir reivindicando la cultura taurina, sin miedo a decir lo que se piensa, porque no hay que tener miedo absolutamente a nada, pero eso sí, sin ofender. Siempre sin ofender. Oficios artesanales, que seguro que este capítulo les va a sorprender. Es un capítulo que, gracias al añorado José Rosel Villasevil, nos va a hacer una muestra de lo que fue San Clemente hace apenas 200 años, y los negocios que aquí había. Y qué decir de la gastronomía, que esa es mi aportación a este libro, donde dicen que la comida da la medida de la cultura de un pueblo. Y a fe, que esta, aquí en San Clemente, tenemos unos buenísimos productos gastronómicos, y que hoy vamos a dar buena cuenta de ellos. En definitiva, les dejo a ustedes que descubran y disfrutan de este libro con mucho cariño. Que, por cierto, hoy día del libro es un buen motivo para regalar, ¿eh? Gracias a los que han colaborado, gracias a todos por haber querido estar aquí en este día del libro, y no olvidemos que un pueblo no puede modernizarse si pierde sus raíces culturales. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.